Minuto 21, primer tiempo, el partido 0 a 0, tiro libre correspondiente al equipo de Villa Española, cerca de la mitad de la cancha. Lo va a hacer Puente, que tiene buena zurda, lo recuerdo en Cerro. Anda un pelotazo muy llovido. La pelota al área, pero va al punto del penal, la sacan, le queda a Cebedo, remata de lejos al arco. El bigote tira al arco y la pelota entra cuando es gol. Gol del Villa. Está el bigote López, encontró la pelota dentro del área. Me quedé mirando a línea de tan solo que apareció el bigote López que se mata de la risa, que lo festeja, que se da el gusto. En redes que conoce, en arco que conoce, aparece el bigote López en el parque, viera, pero con la camiseta que lleva en el pecho y el corazón. Y encuentra la pelota después de un remate, quedó muerta dentro del área. Se mete, yo me quedé mirando a línea, el bigote se mata de la risa, es la sonrisa de Villa Española. Y mientras el VAR, no el Dublín, el que empieza con B corta, no diga otra cosa, vale no más. Villa Española uno, Nacional cero. El bigote López y el Villa, pese a todo, dando pelea y poniéndose en ventaja. Por decir fútbol, en M24. Es un centro de Federico Puente que había caído muy llovido, la despeja al media, le queda a Gabriel Acevedo, uno de los agueros de Villa Española, que le intenta pegar al arco y la pelota le queda a Santiago López adentro del área, define muy bien, la para con la izquierda, define con derecha, se quedan todos mirando, el bigote no sabía si estaba habilitado o no. Lo cierto es que viendo el replay, parece que es Matías Lahorda el que habilita lo que sería el primer gol de Santiago López en todo el torneo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Desde el VAR, Dublín, relata y comenta por decir fútbol, estamos en Ramón Anador y Chacabuco. Así que, se pueden dar una vuelta si quieren, con la pelota, hablando de dar la vuelta hacia atrás. Le pega Carballo, Carballo suelta la ubicación de Martín Rodríguez. Este toca para Polenta, 43 y medio, primer tiempo en el Parque Viera. Gana el Villa, 1 a 0 ante Nacional. Polenta suelta para el Torito Rodríguez, abre por la punta derecha, está Armando Méndez. Méndez con la pelota, tiene compañía por el medio. Toca la ubicación de Leandro Fernández, Fernández con la pelota, avanza yendo de la punta hacia la izquierda. Quiero decir, de la derecha hacia la izquierda. Suelto para Carballo, Carballo para Almeida. Pica a Treza por el medio, está metido adentro del área, Vergesio. La pelota de Almeida va para Treza. Treza pivotea, saca para Almeida, mira el área, tira al centro, el segundo palo. Se mete Méndez, arco libre, centro, Vergesio. Tricolor y reaparece Vergesio en las redes rivales. Vergesio cuando Nacional más lo precisaba a Vergesio en el Viera, en el arco de los vestuarios. Y también cerquita del telón se iba el primer tiempo y Nacional lo cerraba con la enorme incomodidad de estar en desventaja contra el Villa. Cuando Vergesio en paloma apareció para tomar una pelota que mandó forzado desde el sector derecho Méndez. Y lo dejó Arquero por el camino solo para que se reencuentre con su viejo amor. El gol viejo es Los Trapos, dice Vergesio y su gol lo reivindica tras una sequía larga. Es el 1 a 1, Nacional a tiempo, 44 del primer tiempo. El argentino otra vez dice presente. Por decir fútbol, el M24. Una jugada que muestra lo que veníamos diciendo de Nacional. Un equipo que busca centrar y llenar de gente el área. El que tira el centro es Cristian Almeida. El que aparece por el segundo palo es el otro lateral, Armando Méndez, que llega muy exigido sobre la línea. Y ante, en este caso, una floja decisión de Facundo Silva de no salir a cortar. Cuando meten la pelota de vuelta adentro, le queda a Vergesio que con un cabezazo de palomita tenía el arco libre y anota su gol número 14 en el torneo. Aunque ahora también el chequeo bar está viendo si la pelota se fue o no antes de que Armando Méndez la vuelva a meter al medio. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. ...para Santiago López. Puede pasar a ganar Nacional. Para eso deberá meter la pelota en el arco Leandro Fernández. Penal para Nacional. Muy resistido por jugadores y técnicos de Villa Española porque debió ver el VAR, el árbitro del partido. La pantalla, el costado mismo de la cancha. Hablo de Fedorzuk para darlo. Y Leandro Fernández le va a pegar. Ganaba Villa Española. Lo empató en la hora del primer tiempo Nacional en jugada con discusión. Y ahora Fernández en jugada también discutida. Tiene un penal para el tricolor. No va a patear Fernández. Se activa la cuenta regresiva en cualquier momento. El tic-tac efímero. En el parque Viera, Locatario, Villa Española. Arco del Miguelete. Parado en la línea al portero Silva. Ahora va Fedorzuk para hablar con el arquero de Villa Española, Leandro Fernández. El futurista de ofensiva de Nacional. Que está pronto para pegarle. No le pega a Vergesio. Por más que hoy volvió al gol. Le va a pegar Fernández. Cuenta regresiva. El partido Nacional. El penal. Fernández. 3-2-1. Gol. Gol. Tricolor, Leandro Fernández. Le pega a Esquinado. Bien abajo. Adivina Silva. Pero adivinar no es tocar pelota. Adivinar no es atajar. Y Nacional que pasa a ganarle a Villa Española. 2-1. De atrás. Con este gol de Fernández. Que elige el caño derecho del arquero. Y ahí pone la pelota bien abajo. Da vuelta el encuentro. Pero atención. Que todavía queda mucho partido. 15 del segundo tiempo. Pasó a ganar Nacional. Que pelea por su vida. Por decir fútbol. En M24. Decidió pegarle cruzado ahí abajo. Leandro Fernández. Le pegó fuerte. Facundo Silva adivinó el palo. Tuvo la intención de ir hacia ahí. No llegó. Le pegó muy bien la verdad. El argentino. La esquinó. Era una pelota difícil para el golero. Que adivinó las intenciones. Pero bueno. Luego de toda la polémica. Pone el 2-1 Nacional. Es el quinto gol de Leandro Fernández en el torneo. Que parece ser el encargado de los penales en Nacional. El fútbol. Se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ven.